Cine, series, juguetes, videojuegos y mucho más en querido Diario Colectivo. ¡Querido Diario Colectivo! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y el día de hoy es un placer para mí darte la bienvenida al episodio número 70 de tu bonito programa de podcast. El día de hoy te traigo lo mejor y pues lo más reciente en cuanto a noticias de figuras y coleccionables prácticamente lo que corresponde a la segunda semana de mayo. Así es, hoy vamos a platicar sobre qué es lo más reciente en materia de McFarlane, Marvel Legend, Funko, Lego y mucho más. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, pasa y siéntate, tranquilízate, tráete un café, tráete una chela, tráete un helado, una chela, viene el odia dirían por ahí porque mientras estoy grabando este episodio dicen que estamos a 34 grados en la Ciudad de México. Estoy escurriendo agua por todas partes. Ya sé, es información adicional no necesaria, pero me estoy derritiendo. Así que por favor, espero que el episodio de hoy valga muchísimo la pena para ti. Y sin más, arrancamos las noticias con, déjenme ver, ahí, ahí. Arrancamos las noticias con figuras de McFarlane. Así es, el tío Todd está vuelto loco y está saque y saque figuras, igualito que Funko, ya no nos dan trinchera ni rato para respirar. Y la primer figura que se reveló durante esta semana fue el nuevo Nightwing, una versión retro. Recordemos, estas figuras son de una escala menor, si no mal recuerdo, es 6 pulgadas. No, creo que es un poco más chica, pero recordemos que estas son de la otra presentación que también maneja McFarlane. Estas figuras tendrán su preventa el día de hoy, 8 de mayo. Ya sabes, regularmente se agotan en las primeras horas, pero a lo largo de los días vuelve a estar en stock, ¿sale? Este Nightwing, que pues tiene un aspecto más retro, forma parte de una línea de 5 figuras. Ahí podemos ver a otros personajes. Podemos ver, por ejemplo, a Alfred, ahí con su instrumento de trabajo, con su plumero. Y podemos ver a este Batman, con este traje también en modo retro. Estas 5 figuras estarán disponibles a partir de el 8 de mayo, es decir, desde hoy, en preventa. De hecho, la última figura no se reveló luego, luego. Apenas salió el día de hoy. Me di cuenta en Twitter. Ahí podemos ver una figura de Robin, todo pintarrajeado de blanco. Bueno, pues toda esta nueva línea ya está disponible a partir del día 8, por si tienen dudas y quieren comprarlas. Yo les recomiendo esperarse. Estoy viendo que están llegando mucho a Walmart y bajan rápido de precio, o al menos eso he notado con varias de estas figuras de esta línea. Sale? Y bueno, aparte de los McFarlane, de esta línea retro de Batman, déjame decirte que desde el fin de semana tuvimos bastante efervescencia en materia geek. Y un buen ejemplo fue pues esta convención que se llevó a cabo en el centro City Banamets. Los últimos días que fue jueves, viernes, sábado y domingo, me parece. Y bueno, la sensación fue que se reveló este póster exclusivo de Deadpool y Wolverine. Bastante controversial, por supuesto, para la generación boomer. Vi varios comentarios por ahí negativos. Sin embargo, tanto Millennials como Centennials están fascinados y con altas expectativas con el próximo estreno de esta nueva cinta de Deadpool, que ya es oficial 25 de julio. Cabe destacar que este póster se les regaló a todos en esta convención. Les digo, es la CCXP, que tengo entendido que no era lo mismo que la San Diego Comic Con. Esta se supone que la trajeron de Brasil. Yo estaba interesada en ir, pero el precio se me hizo excesivamente alto. No sé ustedes. Platíquenme, compártanme. Ustedes fueron. Creen que realmente valió la pena la entrada, los invitados. A mí me llamaba la atención por el CAS de la Casa del Dragón, pero honestamente sí se me hacían bastante caro y obviamente aparte hay que llevar dinero en el bolsillo porque todo lo demás era con costo extra y además pues había que llevar dinero para comprar. Entonces sí está muy cañón. Bueno, y me platican qué les pareció y sobre esta misma convención, pues salió a la luz esta nueva estatuilla que será exclusiva de Entertainment llamada Iron, bueno de la marca más bien Iron Studios, en la que podemos ver a Wolverine cargando en brazos al puro estilo de Colossus. Me recordó mucho a la primera, a la segunda película, perdón, de Deadpool. Bueno, aquí también lo está cargando, pero ahora Wolverine y además ahí podemos ver a el perro. Está muy chida, la verdad es que está muy padre, pero ya sabes casi yo, más bien de hecho de estatuilla yo no tengo ninguna. Platícame si tú te llama la atención coleccionarla. Vean, el detalle está muy fregón, pero yo prefiero que estén articuladas y poderlas posar. Vean, está muy padre el detalle. Ahí me platican. Y bueno, para los fanáticos de Barbie resulta que en esta misma convención ya estaba a la venta el Quintu Pack de RBD. Que yo honestamente el Quintu Pack no lo compré porque sí se me hace caro, pero sí compré las tres muñecas individuales. Bueno, pues muchos de ustedes me mandaron mensaje y me dijeron que ya estaba a la venta en esta en esta convención. Llegó esta y la Barbie individual de Anaí o más bien de Mia Colucci ya estaban a la venta ahí y tengo entendido que ya en algunas tiendas comenzaron a adelantar las entregas de pues estas Barbies de la línea de RBD, de Rebelde. Entre ellas Juguetron me parece que ya están adelantando preventas. Recordemos que estas figuras podías comprarlas en Amazon desde enero. Personalmente yo así las compré. Entonces, pues parece ser que la entrega es mayo, finales de mayo, principios de junio. Platícame si vas a comprar estas figuras. Yo sí me compré las tres porque como no tuve chance de ir al concierto, este es como mi forma de tratar de sanar esa pequeña herida. Por acá tenemos imágenes nuevas. Tendremos Funkos nuevos de Dragon Ball Super. Ahí podemos ver la nueva versión de Gohan. Y pues ya se reveló la parte trasera de esta nueva línea en la que podemos ver a Gamma 1, Gamma 2, a Orange Piccolo y bueno Piccolo y a Ezel. Estas figuras son de esta nueva saga que yo, esas no se las vengo manejando para que les miento. Pero el Gohan sí me gustó bastante y ese sí me gustaría comprarlo. Y por acá tenemos de esta nueva línea que acabo de descubrir de los famosos Yotus o Yotus, no sé cómo se llamen, que son similares, no iguales. Es lo mismo, pero no es igual que los Funko. Bueno, pues esta también se acaba de revelar, esta en la que vemos a Wolverine cargando a Deadpool. Está bastante interesante. Ahí podemos ver ya la cajita. Lo que es este y el que salió de Invincible, sí me llaman la atención. Ay, pero sí se me hacen bastante caros. Creo que en México están realmente altísimo el precio. Ojalá que pase lo mismo que con Funkos y con otras marcas que entre más se van haciendo famosas, bajan su costo. Ok. Y pues sí, señores, esta semana James Gunn acaba de revelar la primera imagen ya del nuevo traje del nuevo Superman. Ahí lo podemos ver poniéndose sus botitas. Ha dado mucho de qué hablar porque de hecho revelaron la imagen, si no me recuerdo, un día después del cumpleaños de Henry Cable. Y yo todavía no lo suelto, la verdad. Muchos de ustedes me decían, es que sí está padre. Les pregunté que qué opinaban. Y todos tienen altas expectativas sobre esta pues nueva propuesta que tendremos para el 2025 de Superman. No digo que sea malo, pero me está costando trabajo. Creo que de todos los cambios que hemos tenido de Superman, soltar a Henry me está costando. La verdad, no les voy a mentir, me duele, me arde. Y por acá tenemos a una de las cosas que más he esperado todo el año y es Funkos nuevos de Shrek. No voy a discutirlo con ustedes. Para mí Shrek la 2 es la mejor película del mundo y estoy obsesionada con ella. De hecho, hace 15 días la acabo de ver. Bueno, pues de la primera película van a salir nueva línea de Funko Pops. Tendremos 5 popsitos regulares. Por supuesto, tendremos a Shrek, Fiona, ahora cargando sus respectivos globos. Tendremos a El Gato con Botas en esta inigualable pose con el sombrerito agarrado. Tendremos a Jengibre y por supuesto a Burro. Pero si me lo preguntan, honestamente por economía solo me compraría Burro, pero es de las pocas películas en mi vida, en mis 32 años de vida, a la que le he puesto un 10. 10 cerrado. Lo tiene todo. Ya en algún podcast platicaremos de lo majestuosa que es esta película. La 2 para mí, pero yo creo que sí me voy a echar los 5, ¿eh? Y mi dealer, o con quien los compre, esta publicación le encanta. Y bueno, no son los únicos Funkos. Déjame decirte que esta semana hemos tenido muchas noticias respecto a Funko Pop y hay mucha información. Por ejemplo, tendremos nueva línea de las Tortugas Ninja, que de hecho siento que apenas había salido una hace poquito, ¿no? No sé, es que como no soy fan de la saga, pero bueno, van a volver a salir todos los personajes. Van a ser 5 Funkos regulares. Se desconoce aún fecha de llegada. Y no fueron los únicos. También tendremos nuevo Funko Pop regular de La Pantera Rosa. Si no mal recuerdo, de este hay una versión viejita, pero ya sabes, de los que todavía eran como más feitos. Bueno, de ese creo que ya había una línea. Parece ser que será un único Funko. Desconozco más personajes de esta línea. Y lo que llama la atención para todos los fanáticos de Barbie es que están por celebrar 65 años y Funko lanzará tres versiones. Durante la semana primero se revelaron estas dos versiones. Una es el Totally Hair Barbie. Si me lo preguntan, creo que este es el Funko con cabello más largo que he visto en mi vida. Recordemos que no importa de qué tamaño de largo tenga el cabello la chica en cuestión, Funko siempre los hace medio pelones. Y en este caso, esta figura sí tiene el cabello al ras del piso. Entonces, creo que sí llama bastante la atención. Por supuesto, tendremos una de las más icónicas Barbies, que es la Barbie Astronauta. Pero bueno, más adelante se reveló otra. Ahorita te la enseño porque esa apenas se reveló hoy. No es cierto, ayer. Entonces, en total serán tres Barbies para coleccionar del 65 aniversario. Y por fin, de verdad, mis oraciones, mis súplicas se hicieron realidad. Soy la mujer más feliz del mundo. De verdad, lloré. Porque ustedes saben el coraje entripado que hice con el final y la cancelación, por supuesto, de Titans. Esta serie de Warner, de las pocas cosas que todavía valían la pena en pleno 2024. Es que sí estoy bien enojada. Ando bien enchilada. Pero bueno, por fin, señores, van a salir Funkos. De hecho, se revelaron las primeras fotos y muchos creíamos que era custom. De hecho, yo también lo creía porque sí se veían medio raros. Pero no, ya se confirmó. Tendremos línea de cuatro Funkos regulares. Vamos a tener, pues, a los básicos, a los clásicos. Vamos a tener a El Chico Bestia, Raven, Nightwing y Starfire. Por espacio, la neta, nada más me voy a comprar a Nightwing porque amé al personaje. Amé al actor y obviamente el Funko me encanta y casi no hay tantas cosas de Nightwing. Pero, pero, la verdad es que a mí Corey Anderson, o Anders como se llame, que era esta Starfire, me gustó muchísimo. Entonces, igual sí la compro. Creo que lo único que le puedo reclamar a Funko es que no lanzaran a Jason, a Jason Todd. Y a lo mejor siento que igual y sale, pero en una versión Chase, una versión exclusiva o qué sé yo, que ya sabes que siempre se saca de la manga alguna de estas cosillas Funko. Platícame de los Titans, ¿cuál te vas a comprar? Aquí podemos ver fotos de las figuras reales. Es que sí se veían medio rarillos. Sobre todo Nightwing porque siento que trae como el molde muy parecido a la vieja escuela, a cuando traías los Funkos como más tiesos. Aún así lo pienso comprar, pero sí está un poquito raro. Ahí podemos ver una foto ya en vivo. Alguien en la semana ya lo pudo comprar. Y la neta sí lo voy a comprar. Con los ojos cerrados y detrás de él. Y cambiando de tema, volviendo al tema más bien de Shrek, también ya se revelaron que saldrán tres peluchitos. Vamos a tener a Burro, Shrek y el gato con botas. Esto yo paso sin ver, pero bueno, ahí te dejo el chisme también. Y también ya se revelaron fotos para que tú puedas ver cómo se van a ver fuera del empaque estos cinco maravillosos personajes. ¡Ay no, yo sí los quiero! Y también tendremos una versión exclusiva del gato con botas por parte de Amazon. La neta yo lo veo muy... No sé, tendría que verlo ya en vivo fuera del empaque. Pero la verdad es que no, me quedo creo que con el regular. De hecho yo creí... Ay, me regreso. La verdad es que yo sí creía que de este iba a salir una versión Flocket. No sé ustedes, pero siento que tanto de Burro como del gato se ameritaban un Funko Flocket. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y por acá ya se revelaron imágenes de que sí saldrá la versión de Spider-Man 2 de Peter Parker. Esta versión simbionte del videojuego va a salir una edición Special Edition. Porque recuerda que estos son exclusivos y siempre salen más caritos. Entonces con el Special siempre es más fácil conseguirlos en México. Y también pues Funko en su página oficial anunció pues que ya están disponibles las cuatro figuras de los Soprano. Estas sí no se las vengo manejando para que les miento. Pero ya están disponibles estas cuatro nuevas figuras. Para los amantes del Lego también continuamos con una sacadera impresionante de sets. Pero aparte de sets grandes, o sea, de N cantidad de figuras. Un buen ejemplo es este que trae el barco y el carruaje. Estamos hablando de un paquete con 1,200... Perdón, 1,100. 1,229 piezas. O sea, está grande, está grande. Incluye cinco personajes. La verdad es que pinta bastante bien. Para los que son fanáticos y que están únicamente coleccionando cosas del Lego de Harry Potter. No manchen, se lucieron. Vean estas imágenes. Yo no soy fan, fan. Pero hasta a mí me gustó. O sea, sí se me hace bastante interesante las nuevas propuestas del Lego. Aquí te dejo una más cerquita para que veas cómo se ven los personajes. La verdad es que sí están rifando bastante. Cabe destacar que no es el único set que tendremos. De hecho, están saque y saque muy seguido. Y bueno, aquí tenemos otro con dos edificios. También parte del universo de Harry Potter. Este, por ejemplo, vean. Tiene dos, cuatro, tiene seis personajes. Ahí podemos ver algunas imágenes tanto de la portada como contraportada de la caja. Y pues vean, tenemos bastante detallado en ese sentido. Para todos aquellos, los fanáticos de Harry Potter seguramente disfrutarán muchísimo de estos nuevos lanzamientos. Porque creo que están padres. Digo, si tuviera el espacio, yo sí los compraría. Pero bueno, no apetezco tanto del Lego. Por lo menos no de Harry Potter. Y volviendo al universo de DC. Bueno, pues tendremos estatuilla de Batman. Con el famoso y clásico traje en color negro, gris y un poquito de café en el cinturón. Se supone que el lanzamiento o la preventa más bien de esta figura es para el 9 de mayo. Y volviendo a los Lego, tendremos uno especial de Navidad con el universo de Spider-Man. Se trata de una versión de calendario en la que podemos ver a personajes emblemáticos como el Spider-Ham y también al Duende Verde. Aquí te dejo unas imágenes donde podemos ver al Duende Verde en un trineo. Ahí tenemos a Miles, tenemos a Spider-Wen con la batería y a Spider-Ham. Este, la verdad, es de los pocos que sí me han latido, sí me han gustado, tanto por la temática de Spider-Man como por Navidad. Pero sabrá Dios cuánto cueste. Y volviendo al universo de los funcos, pues sí, tendremos funco de Travis Kelsey, el famoso novio de Taylor Swift, que por allá del 2018, tengo entendido, ya había tenido su primer funco. Bueno, pues aquí lo interesante y lo que llamó la atención de muchos es que el día de hoy aparecieron primeras imágenes donde podemos ver que, pues sí, sí incluye la famosa pulsera de las Swifties, de las famosas pulseras que se dan en los conciertos de Taylor Swift. Bueno, pues este jugador sí incluye su pulserita. Y aquí está la que te debía. La razón de ponerla mucho después es que literalmente la mostraron mucho tiempo después. Tendremos tercer funco de Barbie conmemorativo del 65 aniversario. Ahí podemos ver la edición de Crystal Barbie. Y bueno, pues algo que me llama la atención en esta figura, pues son dos temas. Por un lado, estas figuras tienen boca y por el otro, vean, la línea dice Retro Toys. Es decir, están aludiendo a las primeras y más icónicas muñecas de la famosa marca Mattel. Y también a la vuelta de la esquina, junto con Deadpool, una de las películas que están por estrenarse es Los Minions, o mi villano favorito. Y en este caso tendremos Funko Pop de los Minions, ahora aludiendo a personajes de superhéroes. Ahí podemos ver a unos fortachones, uno aludiendo a Cyborg. Y bueno, aquí te dejo cómo se ven dentro de sus cajitas. Honestamente yo creí que eran los mismos personajes de siempre, Kevin, Bob. Pero no, ahí dice Jerry, Dave, Tim, Mel y Gus. Personalmente confundí a Gus con Bob. Creo que de todos es el que se me hace más tiernito. Pero sinceramente creo que de estos no compraría ninguno, precisamente por tema de espacio. En este caso se trata de cinco figuras regulares. Desconocemos al día de hoy si saldrán exclusivos o de algún otro tipo de edición. Pero seguramente más adelante sacarán, como es su costumbre Funko, algún otro adicional. Y hablando del tema, si recuerdas, durante el apogeo de la serie de Merlina, tuvimos dos popsitos y tuvimos uno exclusivo. Bueno, pues ahora saldrá un tercer Funko de esta serie. Una tercera versión de Merlina, ahora con la sombrilla. Este será un exclusivo y aún no hay fecha de lanzamiento. Y para los fanáticos del Joker, pues McFarlane no se cansa de sacarnos figuras. No sé ustedes, pero como que últimamente siento como muy repetitivo. Joker, Batman, Joker, Batman, Robin. Habiendo N cantidad de personajes en el abanico del universo de Gotham, siento que ya se está volviendo un tanto cansado. Bueno, levante la mano quien además de mí ya se siente un poco cansado como de figuras jokerizadas, figuras de hielo. No sé, no sé. Pero bueno, este en particular sí me gustó. Como puedes ver, se trata del Joker de la serie pues animada con el Joker móvil. Tendremos esta entrega por parte de Gold Level y pues ya está la preventa en Amazon. Y de este lado continuamos dando seguimiento al tema de las palomeras y coleccionables de Cinemets con motivo del 85 aniversario de Marvel en colaboración con Coca-Cola. Bueno, pues después de hacerle tanto relajo y tanto mitote, por fin ya se reveló el día de hoy precio y fecha de preventa y venta general para el público por parte de Cinemets. Aquí podemos ver, este es el promo oficial de la página de Cinemets. Tendrán preventa para el día 9 de mayo, es decir, mañana comienza la preventa de la palomera que tendrá un costo de $589 pesos mexicanos. Y la venta general será el día 10 de mayo. ¿Cómo funcionará la preventa? $589 será lo que costará la preventa y $600 ya en la venta general. ¿Quiénes pueden comprar? Quienes tengan la tarjeta de Cinemets oro, me parece, y la platina o algo así. Total que tienes que tener alguna de estas dos para poder comprar. Por supuesto, seguramente terminará en manos de los revendedores, como ya es malamente costumbre en México. Aquí te dejo foto para que veas que no es choro. En preventa $589 diría mi mamá, no se vayan a quedar pobres. $600 pesos en la venta general. Personalmente sí la siento carilla. Está más pequeña que la que manejaron con Thanos. Tenemos luz LED. Le caben muy poquitas palomitas a mi forma de ver. No compré la de Thanos. Se me hace muy padre, pero $600, no manchen, lo que cuesta ya un McFarlane. No sé. Déjame en los comentarios, se te hizo cara. Si la vas a pagar. ¿Crees encontrarla en medio de tanto revendedor? Déjame tú sentir en la parte de abajo de este bonito video. Y bueno, aquí te dejo una foto ya real, en tiempo real. Está padre, o sea, me gustan mucho los detalles metálicos. Se ve padre la luz. Pero no sé, es que aparte todo mi cuerpo, mi ser y mi cartera se están guardando. Se están guardando para el estreno de Deadpool. Porque ahí sí salen calzones, les juro que sí me los compro. Y por acá, volviendo con los Funkos, tendremos Funko exclusivo, de estos Mega Mega exclusivos metálicos, de Wally. Tendremos a Wally exclusivo de la Funko Shop. Aquí podemos verlo fuera de la cajita. De estos que son supuestamente metálicos, que son como más pesados. No sé de qué están hechos, pero que están más pesaditos. Bueno, pues tendremos ahora una edición de Wally. Cabe destacar que desde la caja podemos ver que está limitado a 10,000 piezas. Para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Perdón que me vaya rápido, pero es que ahora sí se me juntó muchísima información. De este lado tenemos nuevo McFarlane, otra vez Team Drake. Ahora con un nuevo aspecto, capa de tela. Te voy a ser sincera, sí me gustó. Sí me gustó. Muchos de ustedes me comentaron, no, está 2-2. A mí me gustó. Creo que el acierto con el traje anterior que vimos, que era igual clásico, verde, negro. Por aquí te dejo la foto. Lo que la cajetearon fuera el rostro. Y en esta, el rostro tampoco es que digas, guau, está padrísimo, pero sí me gustó. ¿Cuándo sale la preventa de este Team Drake? Tenemos fecha de preventa 10 de mayo. Y por acá tenemos, para continuar con las celebraciones de Marvel, nueva versión de Marvel Legends de Venom. Ahí podemos ver fotos. Para conmemorar el 85 aniversario, tendremos empaque retro de Venom con cabeza intercambiable y un par de manos también intercambiables. Y de igual manera tenemos este personaje que no tengo ni idea de quién es. Dice Marvel's Warbit o Warbit. Es que no sé quién es. Bueno, tendremos también una caja edición de celebración similar a la que vamos a ver en las cajas de Deadpool y Wolverine. Que por cierto, ya está la preventa en varias tiendas minoristas y algunas también jugueterías de renombre como Juguetron y Juguetivici. No, creo que Juguetron es la que creo que ya está manejando la preventa. 600, 650 en promedio es lo que están costando estos Marvel Legends. Y es por eso que les decía lo de la palomera. Creo que sí ya se me hizo bastante cara. Y pues ya que estamos con el tema de estrenos. Esta semana fue la semana de los pósters. Tenemos varios anuncios y varios pósters. Comenzando por, pues, mi villano favorito 4, Julio 3. Aquí está su primer póster oficial. O al menos que yo recuerde, creo que este es el primero. Fíjense que yo soy fan, 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 fan de los Minion. Desde que tengo uso de razón. La verdad es que desde la primera película me encantaron. Pero ya la siento muy repetitiva. Como en su caso fue Shrek con la 5. La era del hielo, la 5 todavía está pasable. No sé. Creo que tenemos que aprender a soltar. Y sí, estoy hablando de Tito y Story. Que ya neta una quinta, no sé, estoy escéptica. Creo que tenemos que aprender a soltar éxitos. Para no echarlos a perder. Y pensar en propuestas nuevas. Esa es la humilde opinión de tu servidora. Déjame los comentarios. Te ilusiona ver esta película. Se me antojaba más ver en el cine Garfield. Fíjate que ya no sé realmente qué tan buen esté. Pero se me antojó jamás ver Garfield que esta. Esta sí prefiero esperarme a verla en casa. Pero hablando de Garfield. Vean. Este nada más es un póster que quería compartir con ustedes. Aludiendo al póster original de Deadpool con Wolverine. Me resultó maravilloso. Me encantó. No sé quién lo inventó. Quién lo diseñó. Lo vi en redes sociales. Y lo quería compartir. Se me hizo increíblemente padre. Y súper original. Por cierto. Ustedes ya vieron Garfield. Déjame en los comentarios. Ya la viste. Está buena. ¿Me la recomiendas? O la neta. No. No vale la pena. Y por supuesto. No me podía ir. El día de hoy. Cerré el programa. Sin esta notición. Sí señores. He visto. Mil ocho mil veces. Betty la fea. Y hoy. Se acaba de anunciar. Oficialmente. Fecha de estreno. Y póster oficial. En pantalla. Tienes. Ana María Orozco. Sí se llama así. Ana María Orozco. La verdadera. Original y única. Betty la fea. Y pues aquí podemos ver el título de la serie. Betty la fea. La historia continúa. Por Amazon Prime. Se estrena el 19 de julio. No sé ustedes. Pero todo se está recorriendo para julio. Me recuerda el año pasado. Precisamente. Pues en el verano. El estreno de Barbie Guardianes. O sea. Fue una locura. Y todo esto pinta. Que este año. Ocurrirá. De igual manera. Entonces. No sé ustedes. Pero yo amo Betty la fea. Y la he visto mil veces. Y. Estoy feliz. Y estoy. Triste. Porque tengo miedo. De que lo arruinen. Obviamente. Ahí está la incertidumbre. Como puede que sea. Muy buena. Como puede que no. Recordemos. Quienes son fans. Existe una secuela. Por así decirlo. De Betty la fea. Que se llama. Ecomoda. Y tengo entendido. Que no tuvo tanto rating. Ya no fue tan buena. Y por eso la habían cancelado. Yo nunca la he visto completa. Solo he visto como pedacitos. De hecho el primer capítulo. Y en general. No la recuerdo muy bien. Pero. Pues si tengo el miedito. De que esto sea. Un rotundo fracaso. Aquí hay de dos sopas. O es un rotundo fracaso. O la terminamos amando. Entonces. Si está cañón. Si está cañón. A ver en qué acaba. Y. Para aquellos. Que se quedaron. Hasta el final. Como recompensa. A su servicio. Y a su tiempo. Les traigo noticias. De coleccionables. En tiempo real. El día de hoy. Miércoles. Ya están a la venta. En Liverpool. Nuevas figuras de McFarlane. Por ejemplo. Llegó. Esta nueva versión. De Batman. La versión digital. Que trae. Cara intercambiable. Accesorios. Pero que lo interesante. Es que bueno. Viene de esta propuesta digital. Carísimo. Por cierto. Pero de que llegó. Llegó. Yo cumplo con avisarles. Ya saben. No los insisto. A que compren luego luego. Ahí es cuestión de cada quien. De economía. Y también de pues. Qué tanto quieren sufrirle. Para encontrarla. O no. Una figura. El asunto es. Tenemos nuevo Batman. En Liverpool. Desde el día de hoy. En 900 pesotes. Jesús de Veracruz. Por si alguien le interesa. Y de igual manera. Llegó la nueva versión. De Ben Affleck. Que mucha gente. Comenta. Que pues como Batman. Está chido. Pero. Pues que si está muy flaco. Para ser Ben Affleck. Personalmente. Si me gusta. Como no he alcanzado. A comprar ninguna de las otras versiones. Igualiste si lo ando comprando. Llegó a Liverpool. En un precio de 779. Carísimo también. Cadena de oración. Para que lo agarremos. En una buena oferta. Pero de que ya llegó a México. Ya llegó. Y de igual manera. Tenemos. A Linterna Verde. Ya llegó. Este de la. De los Gold Level. Ya llegó a Liverpool. En 779. Y para los amantes. De Marvel Legend. También ya está disponible. Pues casi toda esta nueva línea. En la que podemos ver. A Visión. Y. Hay otros personajes. Que no me ocurre. Cosa malo. Otro. No sé si es Namor. Y Black Panther. Bueno. Estos no solamente a Liverpool. El fin de semana. También. No tuve oportunidad. De tomarles foto. Porque no. No me llevé el cel. Pero ya están también. En Walmart. Ya llegaron. Hay un buen. Así que. No se aloquen. Con estas figuras. Si es que las estaban esperando. En el caso particular. De Liverpool. Están en 769. En Walmart. No sé si llegaron. En 650. O 600. Pero ya están disponibles. Ok. Oye Ingrid. Cuando hablas de estas marcas. Te están pagando una lana. La respuesta es. No. Si fuera así. Ya me hubiera comprado. Tantas cosas. Así que. No se preocupen. Aquí. Hablamos con la mayor objetividad posible. Porque no estamos. Recibiendo publicidad pagada. Ni afiliados. Ni nada que se le parezca. ¿Sale? Entonces. Cómprenlo. Donde ustedes quieran. Yo sí quería Visión. Pero con este sí. Realmente me voy a tener que esperar. Porque no manchen. Quiero una playera de Deadpool. Y no la he encontrado. Entonces. Ya me estoy. Me estoy ahorrando. Y preparando. Y hasta aquí llegó el episodio. Número 70. Gracias a Dios. Y a la vida. Así que. Pues. Platícame. De todos estos coleccionables. Para ti. Cuáles. Si estás bastante entusiasmado. ¿Qué opinas de la palomera de Cinemets? Por favor. Déjame tú sentir. En la parte de abajo. De este bonito. Video. Y mi querido. Diario colectivo. Aquí le vamos a cortar. A nuestro episodio. Muy bendecido. Número 70. Por favor. Recuerda seguirme. En nuestro canal nuevo. De Whatsapp. Aquí abajo. Te dejo el link. Yo soy Ingrid Cervantes. Y acompáñame. Cada semana. Para juntos escribir. Una nueva página más. En este. Mi querido. Diario colectivo. De nuevo. De nuevo. Gracias por ver el video.